Luego de que la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara la ley que aumentará de manera gradual el sueldo mínimo en Chile a 500.000 pesos, finalmente fue publicado en el diario oficial el pasado martes 30 de mayo del presente año. Con la aprobación de la ley que aumenta el sueldo mínimo en Chile, los montos subirán de forma gradual de la siguiente manera. Al primero de mayo del presente año y de manera retroactiva a 440.000 pesos, al primero de septiembre de este 2023 a 460.000 pesos y al primero de julio del 2024 a 500.000 pesos. La ley contempla la posibilidad de aumentar el sueldo mínimo según la variación del IPC. De esta manera, en caso de que el índice de precios al consumidor acumulado durante el año 2023 supere el 6%, se realizará una alza previa de 10.000 al primero de enero de 2024, quedando el salario mínimo en 470.000 pesos en dicha fecha. Además, la iniciativa contempla un reajuste automático del ingreso mínimo mensual el primero de enero de 2025, conforme al porcentaje de índice de precios al consumidor entre los meses de julio y diciembre de 2024. El diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito, comentó que estos reajustes son el piso salarial que muchos trabajadores han estado solicitando. Es el piso del cual muchos trabajadores piden también su readecuación al sueldo porque el alza del costo de la vida ha afectado a todo Chile. Es por eso que las 40 horas van a ser vigentes, se va a disminuir primero de 45 a 44 horas al primero de mayo del próximo año. En el caso del sueldo mínimo, la rebaja ya comenzó a partir de... Perdón, el aumento del sueldo mínimo ya comenzó a partir de el primero de mayo de este año y lo que buscamos es que alcance los 500.000 pesos en julio del 2024. El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo selló un acuerdo con varios gremios de las micro, pequeñas y medianas empresas. El gobierno ingresó una serie de indicaciones al proyecto para apoyar a este tipo de compañías a cumplir con el alza del salario mínimo. El acuerdo consiste en un subsidio estable de montos para cada uno de los periodos de alza del salario mínimo, el cual varía según el tamaño de la empresa a fin de entregar una mayor cobertura y protección a las microempresas. También se contempla la aplicación de un mecanismo de protección, que elevará los montos de este instrumento en caso de que se cumplan dos condiciones. El primero, cuando el nivel del empleo formal, entendido como la tasa de asalariados con cotización previsional pagadas por el empleador, que informará el Instituto Nacional de Estadísticas, sea inferior a 34,5%. Y segundo, cuando exista una recesión técnica, esto es, cuando el nivel de crecimiento de la actividad económica del país, entendida como el PIB, Real Tremestral Desestacionalizado, que informará el Banco Central de Chile, sufra una variación negativa por dos trimestres consecutivos, fue el diputado Jorge Brito, quien se refirió al apoyo que entregará el Estado por medio de subsidios. Entonces, en un año decimos haber aumentado de 410 mil pesos a 500 mil pesos, esto con un subsidio a las pymes. En particular, las microempresas, que son las que sostienen nuestros barrios, van a tener un subsidio por parte del Estado para compartir esta alza. Pero no podemos seguir manteniendo a nuestros trabajadores y trabajadoras sin lo mínimo para poder subsistir. Y es por eso que valoramos el esfuerzo del Gobierno y que este Congreso, que es muy difícil, hayamos logrado esta aprobación. Una noticia que beneficiará a un número importante de personas quienes podrán enfrentar el aumento en el costo de la vida, por medio de esta ley que de manera gradual aumentará el sueldo mínimo, llegando a los 500 mil pesos el 1 de julio de 2024. Gracias. Gracias.